Si me dices que el tiempo guarda La voz de las personas, la luz, la sombra La sonrisa de un ángel o el estallido De esta bomba que sueña cada ratito Si me juras que todo pasa y se queda Prisionero en las alas de algún segundo Yo montado a la luz, romperé tu espera Donde quiera que estés Sea cual sea tú Si me afirmas que cada nota Que respiro se encuelga de alguna estrella Que no forzo la mano, ni siquiera agota Tu camino hasta aquí, tu pequeña abuela Si me cuentas que todo será y es malo Bajo el pie de la noche se me esculpí Que valió cada muerte, cada estallido Para hacer de este suelo escalón Más alto Más alto Más alto Más alto Más alto ¡Suscríbete al canal!